Nosotros tengo que decirle que en todo momento desde que nosotros recibimos el escrito por parte de Amitz de cuáles eran los motivos de esta convocatoria de huelga, la Consejería de Sanidad ha trabajado para ir viendo punto por punto cómo podíamos mejorar. De hecho, se ha hecho en todos ellos y se le ha dado respuesta a todos esos puntos, menos a uno de ellos, que es el de la contratación de profesionales, puesto que ahora mismo no hay profesionales para poder contratar en algo que piden los sindicatos y que ayer en el Consejo Interterritorial, por la línea que sigue el ministerio, por desgracia, vamos a continuar en esa misma línea y por la propia actitud que así nos expresó ayer el ministerio, pero desde luego que nosotros vamos avanzando en todos y cada uno de los puntos. Hemos hecho esas propuestas en mesa electoral y la realidad es que el sindicato se ha levantado en las tres últimas reuniones y nuestra voluntad es continuar con esa negociación. De hecho, a lo largo de este acto hemos recibido una petición de reunión y lo haremos con la mayor celeridad posible para continuar y llegar a ese acuerdo que yo creo que todos deseamos y que es bueno para los pacientes y para los propios profesionales. Por lo tanto, nuestra actitud sigue siendo la misma de avanzar y de conseguir que esta huelga se desconvoque porque yo creo que es bueno para todos que se produzca esa desconvocatoria. Y desde luego que, insisto, con esta actitud siempre ha sido de tratar de avanzar, de dar soluciones a cada uno de los planteamientos que desde el inicio nos hizo el sindicato de AMITS.